Música Siempre lo decimos en este programa y nos encanta repetirlo Somos un país único en el planeta, o sea en el globo terrácter No solo por su ubicación, sino porque somos Caribe, somos Pacífico, somos andinos, somos ecuatoriales Somos amazónicos, somos llaneros, tenemos llanuras Y además aquí albergamos la máxima población de aves por metro cuadrado, por espacio, por lo que sea ¿Por qué somos tan distintos nosotros, digamos, en colibríes a otros países? Bueno Leónel, entonces voy a dar algunos datos que van a ser de mucho interés Para que la gente sepa por qué es tan valioso Colombia y la avifauna de este país Les voy a poner un ejemplo ¿Cuántos colibríes hay en Asia? Uno de cada cuatro personas del mundo vive en Asia China, Japón, etcétera Cero ¿Cuántas colibríes hay en Europa? Allá donde están Alemania, España, Inglaterra ¿Cuántos colibríes hay en Europa? Cero, no existen ¿Cuántos colibríes hay en África? Continente grandísimo, más grande incluso que Sudamérica Cero Los colibríes son endémicos del Nuevo Mundo, es decir, de América Trópica Correcto Entonces, ¿dónde está la concentración mayor de colibríes? En la franja tropical, donde están los bosques húmedos tropicales En donde Colombia es el epicentro Y nosotros también somos ecuatoriales Entonces, como la ubicación geográfica de Colombia Permite que estemos entre Centroamérica y Sudamérica En toda esa franja ecuatorial En donde tenemos los bosques húmedos tropicales más ricos del mundo Y por eso es que aquí hay tantas aves y tantas colibríes Entonces, imagínense ustedes Estas bellezas que están aquí Y solamente aquí Mucha gente no sabe No las apreciamos No las cuidamos No conservamos los bosques Y tenemos el riesgo de perderlas Cuando es algo, como dije antes Nadie nos puede copiar Hay otros países que son la meca de esto Como es el caso de Costa Rica Costa Rica, más del 3% del PIB de Costa Rica Viene del ecoturismo y del aviturismo Y lo saben explotar muy bien Y no tienen ni siquiera No reúnen el 12% de la riqueza que nosotros tenemos No solamente en escenarios naturales Sino en toda la bifauta Así es Entonces, lo que queremos tratar O que la gente entienda Es que hay una gigantesca oportunidad De desarrollar el ecoturismo y el aviturismo El aviturismo es la actividad ecológica De mayor crecimiento en el mundo En esos momentos tenemos en Estados Unidos Más de 50 millones de personas Que están para allá y para acá mirando pájaros Sí, hay cerca de 82 millones de americanos Que hacen ecoturismo De los cuales 16 millones son netamente pajareros Observadores de aves O sea, es un potencial que podemos traer acá Porque allá no tienen la variedad que tienen acá La podemos traer acá y acercarla Les voy a dar una cifra Un estudio que se hizo hace unos 4 años En 2016 4 años, 5 años ya Dice que hay un potencial de unos 15.000 15.000 observadores de aves Que pudieran querer venir a avistar aves a Colombia E invertir unos 1.800.000 pesos Es decir, 900.000 pesos diarios Por dos días durante el año Si usted multiplica 15.000 por 1.800.000 Da 27.000 millones de pesos Pero 15.000 es muy poquito Si uno tiene en cuenta que son Más de 18 millones de pajareros Imagínense, hay una organización en el Reino Unido Se llama la RSPB La Royal Society for Protection of Birds Que es la SAO de allá Tiene un millón de asociados Y les dejan 117 millones de libras esterlinas Solo por pagar la anualidad No es sino empezar a contactar a estas entidades Para que la gente se entusiasme Y conozca lo que hay acá Porque es que la gente no está viniendo a Colombia Porque no sabe Y en Colombia no les vendemos la posibilidad de que vengan Entonces lo que hacen Luis y Viviana Es una maravilla Porque están empezando a desarrollar Un negocio aviturístico en Colombia Que tiene un potencial incalculable Muy bien, porque la noticia a veces no es esta riqueza maravillosa De contenidos, de escénicos naturales Y de todo lo que allí lo habita Sino que la noticia siempre es la inseguridad Y la violencia que nos ataca a nosotros los colombianos Volvamos a este país Sembremoslo de paz Y podamos invitar a todo el mundo A convocar a todo el mundo Para que nos visiten y puedan disfrutar De estas riquezas naturales